Nunca sabes lo que te depara la vida, Safiye. No hay que juzgar demasiado rápido. Mi madre solía contarme una historia sobre un aldeano que perdió su caballo. La gente de la aldea le dijo, si le hubieras dado tu caballo al sultán, no estarías triste por haberlo perdido. Sin embargo, el caballo regresó de las montañas con una manada de caballos salvajes. Los aldeanos estaban muy contentos, pero el hombre no, porque su hijo montó uno de esos caballos salvajes y se rompió la pierna. Por esos tiempos estalló una guerra y todos los jóvenes fueron llamados a combatir. Menos el hijo del aldeano, porque tenía la pierna rota. De lo malo a lo bueno. No podemos estar seguros si algo bueno se volverá malo o viceversa. Tiene mucha razón, señor Fikri. Esta ruptura fue algo bueno para ellos. Los ayudó a entenderse el uno al otro y a respetar sus diferencias y a darse cuenta de cuánto se necesitan. El amor que no se pone a prueba no es real.